... Buenos días, mi nombre es Eduardo Ricciuti, soy presidente del CIAMSE, empresa pública, muchos accionistas son el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia y estamos muy contentos de participar hoy de este evento, un evento en donde se ha comprobado recién en la apertura la presencia de otros funcionarios nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma, en donde justamente en conjunto una de las principales cuestiones que quisimos resaltar fue la voluntad de trabajo en equipo desde todos los lugares que tenemos la responsabilidad de gestionar lo público y entendiendo que eventos como el de hoy, en donde se pone de manifiesto la problemática ambiental desde una mirada abarcativa como es el concepto de desarrollo sustentable, efectivamente debería ser parte de una política pública mucho más activa, ya que afecta y abarca este concepto muchísimas cuestiones, no solo cuestiones que están vistas desde el punto de vista tradicional de lo ambiental, sino que como dije en la apertura, hoy en día la cuestión ambiental es una cuestión social, es una cuestión que atraviesa la vida y la cotidianeidad de gran parte o de todos los habitantes de este país. En cada una de las jurisdicciones nosotros hoy en la empresa tenemos un alcance que ya sale de lo que fueron los límites tradicionales del AMBA, ya estamos sumando alrededor de 51 jurisdicciones con la Cava y en este momento, mientras nosotros estamos aquí sentados participando de este evento, hoy se están produciendo casi 20 millones de toneladas de kilos de basura que nuestra empresa, el SEAMSE, la empresa como decimos de todos, dispone de una manera ordenada, ambientalmente sustentable, con un nivel de trabajo y de gestión que es poco comparable con otras regiones del mundo en cuanto a la magnitud de lo que a nosotros nos toca gestionar y por eso estamos fuertemente convencidos de que es un trabajo bien hecho y un trabajo que por supuesto puede ser mejorado, pero que hoy está cumpliendo con todos los estándares ambientales que requiere la normativa nacional e internacional. Por lo tanto, hay una gran tranquilidad. Nosotros gestionamos hoy lo que producen casi 22 millones de habitantes de una manera ordenada, sustentablemente de manera ambiental y eso no es poco. Pero quiero aprovechar también esto y lo dije en la apertura, este es un trabajo que requiere de un esfuerzo enorme, no solo del Estado, sino que es un esfuerzo que debe ser compartido por toda la sociedad. Hoy tenemos una tarea por delante y es uno de los objetivos de la empresa que es reducir aquellos residuos que están vistos como tales, que van hoy a esta disposición en los rellenos y en las plantas del YAMSE en niveles mucho mayores de los que tenemos hoy. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de recuperar aquellos materiales que hoy son vistos como basura y no lo son. Hoy son materia prima de procesos que en el marco de la economía circular seguramente en el futuro van a ser cotidianos, pero que hoy todavía tenemos una tarea muy importante por delante que es volcar estos productos en un circuito comercial e industrial sustentable. Digo esto porque hoy se hacen campañas en cuanto a la recogida selectiva, en lo que puede ser recuperación de plásticos, papeles, vidrios, pero hay mucho más por hacer y el YAMSE está absolutamente comprometido en esta tarea. Estamos trabajando con grandes generadores, estamos trabajando con organizaciones, estamos firmando convenios con aquellas actividades que requieren por su uso la generación de residuos, en este caso plásticos, para poder recuperarlos y de esta manera hacer un círculo virtuoso que la sociedad nos está demandando. Menos basura y muchos más subproductos que podamos recuperar. Y en el marco de lo que es la proyección de la empresa, nosotros vamos hacia un camino en donde el residuo como tal va a ser fuente de energía renovable a partir de la utilización tecnológica que hoy tenemos. O sea, los residuos van a ser aquellos elementos que van a generar la energía, no solo del futuro, ya la generamos para 200.000 habitantes, pero pretendemos que sea una fuente de energía renovable para nuestro país que tanto lo necesita. Así que vamos en camino a eso, transformar nuestra empresa hacia una empresa generadora de energía. Ese es nuestro gran desafío. Gracias.